de jóvenes que se dieron cita a esta protesta, si se quiere llamar así, por la exigencia de una democracia que debe mantenerse en la República Dominicana. Y vi las muchachas, las muchachas policías, entregándoles flores a los participantes. Sí, eso fue muy bonito. Muy bonito eso. Y lo que es la democracia. Mientras, por un lado, cerquitita, el presidente ofrecía las memorias al país en el Congreso Nacional, por otro lado, esta juventud se manifesta. Claro que sí. Ahí están las policías dándole flores a los muchachos. Eso es democracia. Muy bonito. Muy lindo, Jesús. El presidente también al principio habló de eso. Nosotros queremos felicitar a toda esta gente. Democracia. Grandiosa manifestación. Qué bonito. Ojalá que cambiemos. Lo decía antes de ayer en mi comentario. Que se cambie la quemadera de cosas, de vehículos, de edificios, por este tipo de protesta. Que nos ayudan mucho. Pasa a la historia, sin duda alguna. Y finalmente...